Estas crueles imágenes corresponden a maltratos en contra de niños pequeños. Sus papás lucharon para que cada una de estas mujeres pagara con cárcel sus acciones. Sin embargo, no existía una ley que las sancionara. Hasta ayer que fue promulgada la Ley Santiago, justamente llamada así en honor de una de estas pequeñas víctimas. Ahora sí va a poder castigarse a quienes ejerzan violencia en contra de niños o de personas indefensas. A la hora de que no íbamos a trabajar, él lloraba. O sea, era un grito. Cuando ella abría la puerta y saludaba, era un grito. Lo máximo que le puede pasar a este monstruo es que tenga que afirmar. Nada más. Después de torturar a un niño inocente. Fue en el año 2014 que el pequeño Santiago, de solo dos años, fue torturado y golpeado durante nueve meses por su cuidadora. Sus padres pusieron cámaras en la habitación y descubrieron esta dolorosa verdad. Iniciaron un proceso judicial en contra de Abigail Fabiola Godoy Palma para obtener justicia. Se condena a Abigail Fabiola Godoy Palma. A la pena de la justicia entonces de que tiene 40 días de residuo menor en su edad o mínimo. Pena remitida que cumplió en libertad, pues solo fue acusada de lesiones leves, ya que en ese entonces solo existía la ley de violencia intrafamiliar, que solo contempla y condena a quienes tienen lazos sanguíneos con el niño maltratado. Un chiste lo que pasó hoy día, pero bueno, al menos fue considerado un delito. Pero como no hay ley en Chile, el delito queda en eso. Nada más que en este tipo de penas remitidas. Este lunes, tras una lucha de dos años y medio, estos padres encuentran un poco de paz. La ley 21.013 o la ley Santiago, como la llaman Elizabeth y Rodrigo, fue promulgada. Normativa que sanciona a padres, cuidadores, tutores, nanas, profesores o cualquier persona que ejerza violencia sobre niños, adolescentes, adultos mayores y personas discapacitadas. Nosotros luchamos harto por esta ley. Uno siempre siente que no se hizo justicia. Pero esto lleva un poquito a calmarnos, porque de todo esto nació esta ley. Esta ley que va a proteger todos esos casos que son invisibles. La nueva ley crea y reconoce el delito de maltrato relevante, definido como una conducta violenta, en contra de una persona vulnerable, que no necesariamente deja una huella corporal. Lo que hace el delito de maltrato relevante hoy día es entregar esta situación a la justicia penal y darle una mayor relevancia respecto a las sanciones potenciales que arriesgaría a la persona que efectivamente maltrata a un niño. El papel que juega hoy el juez de garantía es bastante relevante. Tendrá que determinar si la conducta por la cual se está formalizando una determinada persona está en el tipo penal o no del maltrato relevante. Las sanciones van desde los 61 a 540 días de cárcel. Además, se crea un registro de personas que hayan sido condenadas por este delito a cargo del registro civil. Y creo que no es solamente un paso, sino que creo que vamos avanzando rápidamente en la protección de nuestros bebés. Tenía que salir una ley. Lo único que a uno le interesa es que se haga justicia. Justicia que aún Elizabeth y Rodrigo esperan para su hijo Santiago. Abigail Godoy Palma ya cumplió los 540 días a los que fue condenada. Según estos padres, estaría trabajando en un hogar de ancianos. Esto va a ser un recuerdo, muy mal recuerdo, pero me queda la tranquilidad que cuando él sepa lo que le pasó, porque él va a saber que sus padres, sus abuelos, sus amigos, su familia lucharon para que esto no quedara totalmente impune. Santiago ya tiene cinco años. Como dice su madre, algún día se enterará del maltrato que sufrió. Pero están tranquilos, pues al menos dicen, sirvió para que, como la llaman ellos, la ley Santiago se promulgara. Y así personas como Abigail Godoy no queden impunes.